A esta hora de la mañana no hay presencia de veteranos del ejército en cercanías del Congreso de la República. Ellos habían anticipado de que iban a realizar una serie de manifestaciones, sin embargo, en cercanías del Congreso de la República, es decir, en zona 1 capitalina, no se reportan la presencia de los veteranos. Mientras tanto, ya continúan las actividades que se tenían previstas allá en el Palacio Legislativo. Para conocer todos los detalles y el panorama, es muy importante mencionar que nuestros equipos periodísticos le están dando seguimiento a este tema, porque recordemos que en el ámbito de tránsito muchas veces se ven afectadas muchas calles, es decir, ya la Policía Municipal de Tránsito también ha desplegado una serie de elementos para poder garantizar la fluidez vehicular en diferentes puntos de la capital, sobre todo también en cercanías del Congreso de la República, en zona 1, en el Aeropuerto Internacional Aurora, desde tempranas horas se pueden observar un dispositivo de los agentes de Policía Nacional Civil y también de la Policía Municipal de Tránsito. Para conocer todos los detalles también se encuentra en el punto la periodista Karen Juárez, porque se tiene previsto una serie de actividades en el Congreso de la República, y es decir, hasta el momento no han cambiado estas actividades porque siguen en pie según lo que han indicado las autoridades, y es por eso que vamos a conocer todos los detalles, porque repetimos, a esta hora de la mañana no hay presencia de veteranos del Ejército en cercanías del Congreso de la República, para que usted lo pueda tomar en consideración, pues continúa todo con normalidad. Así que vamos a conocer ya toda la información con Karen Juárez. Adelante. Gracias y buenos días. En Estudios Centrales nos encontramos sobre la octava avenida entre novena y décima calle de la zona 1, específicamente a un costado de casa La Razava, que es anexo al Congreso de la República, para mostrarles cómo se encuentra la situación a esta hora de la mañana en esta área, específicamente luego que se anunciaron algunos bloqueos o algunas manifestaciones que se estarían dirigiendo hacia el Congreso de la República. Como manera preventiva, las autoridades de la Policía Nacional Civil ya han acorpado algunas de las áreas del Congreso de la República, específicamente en donde se encuentran oficinas de congresistas, para poder resguardar la seguridad no solo de los trabajadores, sino también de las áreas o los edificios que se encuentran en este punto. Este día hay un poco más de presencia policial de lo que habitualmente se encuentra a diario en las instalaciones del Congreso, como repito, ante el anuncio de estas movilizaciones que se estarían presentando en las afueras de la novena avenida, como de la octava siempre a cercanías del organismo legislativo. Vamos a mencionar algunas de las actividades que continúan en pie. Dado a esta situación, hay algunas que se han cancelado, por ejemplo, instancia de jefes de bloque, que se realiza cada martes para poder definir las agendas que se van a conocer en las sesiones de esta semana. Para este día no se ha convocado por parte de la Junta Directiva, es decir, hoy nos estarán reuniendo los diputados para conocer estas ajenas. Creemos que podría ser debido al anuncio de las manifestaciones que se habría dado en días anteriores. Además, también hay otras situaciones, hay otras reuniones que hasta el momento siguen en pie. Esto por parte de diputados, en donde estarán citando al gerente de NERWAT, esto para conocer avances de algunos proyectos de electrificación. También se tiene contemplado una situación al ministro de Salud para conocer temas acerca de traslados de personal médico. También habrá otra reunión con la ministra de Educación para conocer la situación de algunos establecimientos, específicamente del departamento de Quiché, y estas son algunas de las actividades que se estarán realizando en el Congreso de la República. Mientras tanto, está la situación que se vive en las afueras, aún no hay presencia de manifestación alguna. Mientras tanto, las actividades siguen en pie, al menos las que ya he mencionado. Con esta información, regreso a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Karen Juárez, por todos los detalles. Y vemos en las imágenes el despliegue también de los agentes de la Policía Nacional Civil que se encuentran resguardando las cercanías del Congreso de la República. Tal como lo ha mencionado la periodista Karen Juárez, hay una serie de actividades que se tienen planificadas para este martes. Pues precisamente en torno a este tema hay una única reunión que tuvo que ser trasladada para otra fecha porque no se ha convocado. Es la instancia de jefes de bloques que se tienen previsto que se conocerían las agendas. Sin embargo, este día no fue convocado, al parecer, por el anuncio de esta manifestación que estaría realizándose en ese punto. Sin embargo, repetimos, a esta hora de la mañana no hay presencia de veteranos del Ejército en cercanías del Congreso de la República. Según los protocolos, actuar de parte de las autoridades y llegar a realizarse, por ejemplo, las manifestaciones, estarían cerrando algunos puntos. Y es muy importante mantenerlo informado para que usted conozca cómo se encuentra en tiempo real la zona 1 capitalina. Sabemos de que muchos guatemaltecos se encuentran movilizándose en ese importante punto de la capital para que usted lo pueda tomar en consideración. Desde el momento la situación transcurre con normalidad. Vemos el pasar, incluso, el monitoreo, el patrullaje que realizan los agentes de la Policía Nacional Civil en diferentes puntos, entre la octava y la novena avenida, en la zona 1 capitalina. Para que usted lo pueda tomar en consideración, más adelante tendremos otra actualización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!